y hoy en las vísperas del 22 de octubre del día nacional del derecho a la identidad nos hemos reunido en nuestra facultad para asistir a la presentación de este proyecto que es maravilloso donde han trabajado el área de comunicación institucional el área de derechos humanos la carrera de comunicación la cátedra de prácticas de nuestra carrera de comunicación y en una tarea conjunta han acompañado a un grupo de estudiantes que han puesto a disposición sus horas de trabajo para desarrollar este espacio este espacio digital pero que tiene la materialidad de poder encontrar en las redes en las diversas plataformas información la información necesaria para poder acompañar los procesos de restitución de la identidad de quienes así lo desean que empiecen este camino de búsqueda y bueno en ese marco fue que nos acercamos al área de derechos humanos que siempre somos convocados mutuamente para colaborar en esta difusión dentro del contexto institucional y de la universidad pública y fue así que se armó este proyecto maravilloso de prácticas profesionales y bueno y los primeros convocados fueron estos tres estudiantes Lisandro, Sofía y Mayra que la verdad que elaboraron esta o pusieron digamos en acción esta activación de estas redes de manera maravillosa muy técnica y profesional pero para nosotros es un antecedente muy importante y es también la posibilidad de que localmente se llegue frente a una búsqueda o a una duda googleada a nuestras redes directamente y que podamos rápidamente tomar contacto con aquellos que dudan de su identidad también fue parte del equipo que trabajó en las prácticas profesionales en la comunicación de la red por la identidad de Novo Mendoza y bueno contar un poquitito de la página web que quisimos hacer que básicamente queríamos darle un espacio en los ecosistemas digitales para que todas las personas que tienen dudas sobre su identidad que nacieron entre 1975 y 1983 puedan recaer en algún lugar donde se sientan acompañadas, un entorno amigable porque sabemos lo que significa que una persona que no es su identidad sacara a la luz de eso. Queríamos básicamente que todas esas personas pudieran llegar a algún lado que es básicamente darle por la identidad, darle por el derecho a la identidad de Novo Mendoza. El dominio es identidad.mza.org. También la página está hecha para que cualquier persona que ponga en Google tenga dudas sobre la identidad la pueda encontrar o muchas cuestiones parecidas, por ejemplo, no sé, Abuela Mendoza, aparezcamos nosotros, la red por el derecho, aparezcamos nosotros, derecho a la identidad, también aparezcamos nosotros. Más o menos esa es la onda de la página web. Siento que lo que nos movilizó mucho es que tenía mucho peso, mucho peso histórico. No era trabajar en un Instagram comercial o para vender un producto, sino que conllevaba toda una historia. Siento que lo pensamos como una continuidad porque nosotros lo empezamos, nosotros le dimos un diseño, nosotros, bueno, hicimos todas las primeras reuniones de trabajo, pero bueno, todavía hay mucho por lo que trabajar, todavía hay mucha memoria por la que trabajar. Entonces, nada, siento que nosotros dimos el primer paso y siento que es importante también para los estudiantes seguir estando en las políticas de memoria, verdad y justicia. En este preciso momento en el que se están desmantelando muchos de estos recursos que el Estado ponía a disposición, que una universidad pública pueda acompañar en este recorrido nos parece crucial, nos parece central y además es parte fundamental de las tareas que venimos desarrollando ya hace muchas décadas en nuestra facultad. La labor que aquí se han dado es poder poner a disposición un espacio permanente para recurrir a información, para poner a disposición de quienes están en esta búsqueda, ya sea comunicándose a través de la página web y también llegando a la solicitud incluso de actividades educativas que son tan valiosas como ustedes van a ver en la web. Todavía hoy hay muchos de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes que escuchan y que llegan a información de lo que ocurrió en el último proceso de la dictadura en nuestro país a través de las instituciones educativas. Así que este camino de memoria, verdad y justicia apoyado en las instituciones de la educación pública, en la universidad pública, es fundamental en este momento que, como decimos, se están desmantelando aquellos organismos que estaban dando apoyo a la búsqueda de la identidad y a la restitución de la identidad de quienes eran niños y niñas en la década del 70 y que aún hoy están con dudas y por suerte muchos y muchas de ellas están hoy animándose a encarar y a recorrer este camino de la búsqueda por la identidad. ¡Gracias!